Hola amigos, pues aquí me encuentro en el penalito, este, para saber cómo sigue lo de Iván y Lisset. Sabemos que hoy es el día domingo, pero todo puede suceder, que los puedan dejar en libertad, ¿no? Este, ahorita me voy a ir a preguntar por ellos, ¿verdad? Ahí han estado mis colegas, todos han estado pendientes, qué bueno eso, también nosotros. Pero, este, vamos a ver qué nos dicen, no voy a poder grabar, voy a dejar aquí el teléfono, porque no me quiero meter en ningún problema con nada que tenga que ver con la policía, ni nada de eso. Solamente esperamos que sean buenas noticias. Vamos a preguntar por Carla Lisset, Clara Mejía y por Iván Carranza Cartagena, que esos son los nombres propios del Catrín y de Lisset. Así que vamos a la espera a ver qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Sí. ¿Qué es lo que sucede? ¿Y lo sucede? Y lo va a estar también acá. ¿Viste? ¿Qué es lo que sucede? El turcán de Atenas. ¿Dónde está bien? ¿Dónde está bien? ¿Dónde está bien? Todo está bien. ¿Dónde está bien? Chau. Pero, dándole este turco. Y de esos paquetes Así le voy a cancelar yo para el aseo de ambos Ajá, que él se tenga entendido yo que ese paquete de aseo es un personal que más se les termina luego Por si no le han pagado, llengo afuera Te ayuda para ellos dos Ah, pues quizás le vamos a pagar Te voy a dejar pagado para ambos Te voy a cancelar dos paquetes de aseo para ambos Te voy a cancelar dos paquetes de aseo para el aseo para el aseo para el aseo para el aseo Pero ahí es con ella, ¿eh? Para ir a preguntar Que se ven a dejar dejo alos Una consulta para que esté grabando. Y no es nada de eso, donde si no le damos ni nada es cuando preguntamos con ellos, por respeto y por privacidad a todos. ¿Puedes pagar los dos paquetes? Sí, sí, yo sí. ¿Puedes pagar los dos paquetes? Para los dos paquetes, para cada uno serían 10 dólares. ¿Puedes pagar los dos paquetes? No, dos paquetes a cada uno. Para que tengan para hoy y para mañana cada uno. Serían dos paquetes a cada uno. Porque es como el de ahora y el de mañana, porque no se sabe. Sí, sí. Sí, cabal. Ahí ya quedan para los paquetes. ¿Vas a estar? Es un paquetes para ahora y el otro para el día de mañana. A cada uno. Muchas gracias. Muy amables. Muchas gracias. Gracias, muy amables. Bueno, pues ya salimos acá y ahí nos vinieron, ¿verdad? Por privacidad y por respeto no pudimos preguntar más allí. Pero allí preguntamos en el penalito. Y sí nos dijeron que ellas se encuentran en Acacia 1 y Don Iba se encuentran en Acacia 4. Entonces, con respecto a la comida y todo, nos dijeron que nos vinieron a Oaxaca. ¡Ay, qué bonito! Entonces, fíjense que aquí nos dijeron. Efectivamente, gracias a Dios, porque tantos familiares y colegas se han contribuido para la comida, digamos. Pero ahí en el penalito nos dijeron que también se les da paquetes para aseo. ¿Y medicamentos? No, porque medicamentos en el momento que ellos entran al penalito se les hace un chequeo a ambos, a todas las personas que van entrando allí. Y allí si las personas necesitan de un medicamento, pues allí lo dicen. Entonces, ¿cómo nos explicaban allí de que ellos necesitan también paquetes para aseo? Medicamentos no, porque ellos les hacen un chequeo, lo que les decía ahí. Entonces, cuando venimos a preguntar aquí donde les han pagado la comida, le pregunté también si ellos tenían paquetes de aseo y me dijeron que no. Que para paquetes de aseo no les habían cancelado a ninguno de los dos. Entonces, yo les dije que les iba a pagar dos paquetes a cada uno, para el día de ahora y para el día de mañana. Porque ahí hay que esperar, ¿verdad? Porque mañana, al parecer, primero Dios, tal vez mañana tienen audiencia y a ver qué determina la situación de ellos dos. Así que este día aquí está. Yo vine a cancelar lo que son para dos días a cada uno de paquetes de aseo. Este, yo sé que también mis colegas han venido aquí a contribuir para ellos, para ayuda, ¿verdad? Este creo que es un momento en el que todos tenemos que estar en paz. Este, y qué bueno, ¿verdad? Estar así, ayudarlos unos con otros. Y bueno, pues hay que esperar. Hay que esperar el día de mañana a ver qué dicen. Y aquí estamos presentes y vamos a estar ahí pendientes, ¿verdad? De qué es lo que está pasando con ellos dos. Así que ahí estamos a la espera. Bendiciones a todos. Bendiciones. Bendiciones.